El gerente de Latina responde a actores ante el regreso de Pataclown a la televisión peruana. No ha sido visto con buenos ojos, pero algunos actores que formaron parte del elenco en exitosa serie Johanna Sanmiguel y Montserrat Bruguet han sido las primeras en alzar su voz para exigir el pago de sus regalías por la retransmisión de la producción. Por otro lado, ante el anuncio del retorno del programa Pataclown, el canal televisivo se pronunció al respecto y reveló las razones por las cuales no le estaría dando porcentaje de ganancias a las actrices que le dieron vida, Keke y Monchi. Al respecto, el gerente de Latina salió a hablar, pues para Luis Guillermo Camacho, gerente de programación y contenido de Latina Televisión, es una sorpresa enorme como actores tan buenos y de amplia trayectoria no estén inscritos en Interartis, sociedad que gestiona los derechos y propiedad intelectual de los artistas, porque ellos y todos los profesionales que trabajan en televisión saben que las regalías se pagan a través de sociedades de gestión colectiva y no a través de los canales de televisión, se lee en el comunicado del canal de San Felipe. De esta manera, el gerente de Latina dejó en claro sobre la polémica y de todas las acusaciones que los actores hace el canal. Al respecto, Guillermo dijo lo siguiente, tanto los actores de Pataclown como otros que han trabajado en series emitidas por Latina han recibido sus regalías. Al estar inscritos en Interartis, es muy desconcertante que ellos desconozcan este procedimiento claramente normado cuando están prestando sus personajes para diversos productos. Gracias. 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 Gracias.